Con éxito, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja realizó la premiación de la segunda edición del concurso de vitrinas navideñas denominado Vivimos Contigo, la Magía de la Navidad. Felicitar a todos nuestros ganadores el día de hoy con este concurso de vitrinas navideñas. En verdad es una gran muestra del apoyo que nos dan a la Cámara de Comercio con todo el deseo de seguir progresando en sus negocios y esto nos lleva a nosotros a exaltar esa buena voluntad que han tenido para con todos los comerciantes. Se premiaron las mejores vitrinas que fueron elegidas por los jurados calificadores. Hola, soy Jenny Estrada de la Tienda Santanderiana. Quiero reiterar el agradecimiento a la Cámara de Comercio por estos espacios que nos hacen visibles en nuestra ciudad y que promueven el comprar lo nuestro. Muchas gracias a mis artesanos vinculados con la tienda santandereana que creyeron en nuestro proyecto. Betania Conce fue elegida por los jurados como la mejor vitrina navideña de 2021. Ocupó el primer lugar que la hizo acreedora a un televisor de 65 pulgadas. Gracias miles de infinitas a la Cámara de Comercio por estos espacios que nos inspiran a nosotros como empresarios a siempre dar lo mejor en estas fechas navideñas. Muchísimas gracias. Otras vitrinas también fueron premiadas en este concurso de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja.